Voy a casar el violín y unas compritas haré Del río, de la resaca, ya tiene alma mi cantimplora Y me alejaré del ganado para alcanzarlo tal vez después Voy a buscar un amor así, así dejamos de arder Te quiero loca de atar, cuando sea todo cordura Mi soledad te desea, puta y obscena Toda para mí, puta para mí, solo para mí Quiero enamorarte, naufraguemos en tu oscuridad Mi amor, para salir, hay que salir a brillar Voy a casar el violín y unas compritas haré Del río, de la resaca, ya tiene alma mi cantimplora Y me alejaré del ganado para alcanzarlo tal vez después Voy a buscar un amor así, así dejamos de arder Te quiero loca de atar, cuando sea todo cordura Mi soledad te desea, puta, puta Te quiero loca de atar, cuando sea todo cordura Mi soledad te desea, puta y obscena Toda para mí, puta para mí, solo para mí Quiero enamorarte, naufraguemos en tu oscuridad Amor, para salir, hay que salir a misa 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 Amor, para salir, hay que salir a misa